Y en nuestro reporte especial estamos aquí en Fortaleza, una propiedad privada de la familia Heckers, que es prácticamente un lugar paradisíaco en medio de la Amazonía, donde se está inaugurando una beneficiadora de almendras. Un lugar que va a estar sirviendo de generación de empleos, beneficiando la almendra que es cosechada en nuestra Amazonía. Les voy a contar un poquito dónde estamos. Estamos en Fortaleza, la planta procesadora de almendras más grande, no solamente de Bolivia, la más grande del mundo. Y esto nos debe llenar de orgullo. Esperando en el payón, ya las almendras cayeron, pero ya hasta ahora aún no regreso. No sé qué tiempo pasé, esperando en el payón, ya las almendras cayeron, pero ya hasta ahora aún no regreso. ¿Será que allá en la ciudad se siente mucho mejor? En estos momentos está haciendo el arribo el señor gobernador del departamento, juntamente con los visitantes de los empresarios privados, de la asamblea legislativa departamental, para lo que va a ser la inauguración de esta beneficiadora de almendra de la familia Heckers. Estos momentos han arribado en un monomotor y están prácticamente siendo recibidos por el propietario, el señor Peter Heckers. En estos momentos estamos con las cámaras de Unitel en Fortaleza, una propiedad privada, donde está siendo inaugurada una planta beneficiadora de almendras, una de las más grandes y completas, con todas las características y exigencias de salud que requieren para la exportación, la exportación al mundo. Almendras desde Pando, castaña, pandina, que saldrá de este lugar hacia todo el mundo. Es triste decirlo, pero no podemos negar que vivimos en un mundo amenazado por el calentamiento global, que la propia especie humana ha contribuido a generarlo con su forma de vivir. Y aquí, la gran preocupación de producir alimentos para una población cada vez más numerosa, pero buscando que este proceso de producción no afecte en nada al medio ambiente y que más bien a la larga pueda propiciar el fortalecimiento de la capacidad de la naturaleza para recuperarse. Finalmente, quiero manifestar que este emprendimiento merece todas las palabras de ánimo, de felicitación y de orgullo boliviano, porque estamos seguros, además hemos sido testigos, que es resultado de dedicación, de esfuerzo y sobre todo de mucho corazón de la familia ILEA. Y porque con ello demuestran que sí es posible transformar nuestra materia prima en plena Amazonía para mercados externos, especialmente europeos. Felicidades al Grupo ILEA por este emprendimiento. Hace cinco años atrás, con mi hijo Eme, tuvimos el sueño de intentar para nuestros estándares reinventar la industria de nuestro producto con miras a satisfacer las normas más exigentes del mercado mundial. Exigencias que cada día se vuelven más difíciles en cumplir, ante la complejidad de desafíos que enfrentamos como seres humanos. Y como no pudiese ser de otra forma, mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a Desiree, por su contribución en lo social, a Débora, por su sabiduría y control de ejecución, y muy especialmente a Eme, por su visión, perseverancia y talento de convertir un sueño en realidad. Amigos todos aquí presentes, con la satisfacción de haber cumplido, deseamos inaugurar esta instalación y esperemos que sean bien del país, del departamento y la región, y de toda la familia ILEA. Muchas gracias. Hemos conversado con la señora Débora Urresti de Hecker, la esposa del señor Hecker, quien es propietaria también de este lugar, nos comentaba de la función de la esposa de las mujeres en el emprendimiento de la familia. Yo creo que las mujeres hemos empezado a cambiar la mentalidad en esta área. Hemos entendido que no solamente somos lama de casa, sino que podemos ser una fuente de imaginación, de creación, y por qué no decir de sueños también, para ayudar a crecer a nuestros hijos. Tenemos mucho el apoyo de las mujeres acá. Tengo que admitir que la mujer de Fortaleza es una mujer valiente, es muy abnegada, tiene una vida muy dura, pero tiene grandes sueños. Y creo que los sueños más grandes que tienen es ver crecer a sus hijos de una manera diferente de lo que ellos han podido crecer. También nos comentó del componente ecológico, esa visión ecologista que tiene la familia Hecker de pensar en el futuro, en una simbiosis entre los humanos y la naturaleza. La decisión nos tocó, nos tomó mucho tiempo hacerla, definirla, porque entendíamos el riesgo bajo muchos factores que todos los que vivimos en el campo y en esta área amazónica sobre todo, lo entendimos. Pero el propósito y la filosofía de la empresa es eso, convivir con la naturaleza, generar fuentes de trabajo, dignificar el trabajo del personal que hay en torno a nosotros y con nosotros, y poder demostrar que hombre y naturaleza pueden ir juntos si es que realmente se decide, se tiene la visión y se hacen los esfuerzos y las inversiones para poder lograr eso. Nosotros, creo que Peter y yo somos sembradores en la vida. El primer periodo que tuvimos en Fortaleza, nosotros hicimos una prueba de siembra de almendras. Y creo que si ustedes ven los árboles que tenemos entre las casas ahora y ven el resto de las comunidades, van a ver que esto es fruto realmente de una planificación de ayuda al monte. En este momento hemos iniciado una pequeña plantación en otro estilo, ya no ayudando al monte, sino planificando para ver cómo nos va. 30, 40 años, mis hijos, mis nietos van a cosechar. Y hemos empezado un proceso de siembra de madera para, primero, generar fuentes de trabajo, generar ingresos fijos para la gente y no tumbar lo que nuestra naturaleza nos ha dado, sino ayudarle más bien tanto al suelo como a la economía de la región. Así es, al inicio, cuando empezamos el proyecto, muchas comunidades no creían de que íbamos a realizar esta inversión en el departamento y a medida que fue pasando el tiempo, vieron de que era algo que les iba a cambiar la vida. Le hemos pedido a los comunarios compromiso, cumplimiento, porque de qué sirve que nosotros como sector industrial hagamos nuestra parte si no tenemos el compromiso también de las comunidades. Bueno, presentes en una innovación importante en Pando, una diferencia de las otras empresas productivas, se está invirtiendo en el corazón de la Amazonía, en el bosque mismo de la Amazonía, esta empresa con la idea fundamental del empleo a la gente campesina, a la gente indígena. Creo que hay que resaltar que como Estado boliviano, en la medida de las posibilidades debemos cooperar y ayudar, por supuesto. A esto se dé mi presencia, felicitarlo a la empresa ILEA, pero también esperemos que esto replique esta empresa u otras en otros puntos del departamento. Creo que es lo fundamental, preservar, esto ayuda a preservar la realidad de nuestro medio ambiente, nuestro bosque, porque no solamente se recolecta y se reestructura nuestro producto, sino que se lo transforma, se le da un valor agregado en el mismo bosque. Esta inversión, esta innovación es precisamente eso. Además de darle trabajo al campesino, especialmente está definido para que los que adquieran el producto en Europa, en Asia, conozcan que están contribuyendo al desarrollo sostenible de la Amazonía boliviana. Bueno, evidentemente la Federación de Empresarios Privados de Pando no ha querido estar ausente de una inversión privada que se realiza en territorio pandino para precisamente convocarlos a ellos a que se aglutinen a nuestra federación para que podamos juntos ver políticas de desarrollo y crear una forma de exportación a través del territorio pandino, si es posible, por los puertos de Matarani, como estamos tratando de captar gente que lo haga. Y felicitamos a la empresa ILEA por esta inversión de más de 20 millones de dólares que seguramente van a desarrollar toda esta zona y van a beneficiar al departamento con creación de puentes de trabajo. Se habla de que hay 300 familias que van a trabajar acá, entonces seguramente van a ser más de mil puentes de trabajo en directo y eso es beneficioso para todo el territorio pandino, para Bolivia y queremos felicitar a la familia Hecker, que son pioneros en el tema de la castaña y felicitarnos como departamento porque son empresas que están en territorio pandino, como les digo, y que seguramente después van a contribuir también al desarrollo integral del departamento.